Oigan, vamos a darle vuelta a la información y esta exclusiva que la tenemos desde ayer, pero la quería yo verificar, la queríamos verificar hasta tenerlo, y es sobre el caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel, el caso Trevi Andrade. Y ustedes saben que aparecieron cuatro nuevas supuestas víctimas en la Unión Americana que están acusando a Sergio, a Gloria y a María Raquenel. Que dos fueron el año pasado y dos se suman este año, ¿no? El 28 de diciembre lo interpusieron la denuncia en el juzgado allá en California. Ya son cuatro las personas que lo están demandando. Pues tengo la información de primera mano y estoy en condiciones de decirles que finalmente Sergio Andrade, el sujeto que estamos viendo en pantalla, después de todas las declaraciones, después de todas las entrevistas, después de todos los testimonios, de todas las acusaciones, de todas las investigaciones, después de la serie de televisión, de todos los podcast que hay por todos lados, decide declararse culpable de los delitos que se están persiguiendo, pero no va solo. Aparte, dice que quien es cómplice de él se llama Gloria Treviño de los Ángeles Ruiz. Es decir, que se declara culpable, pero se jala a Gloria Treviño y la pretende embarrar. ¡Guau! Porque además ella lo está acusando a él ahora, o sea, demandando. Ella, en esta nueva demanda que interpone, esta contrademanda que interpone Gloria Treviño, son por nueve cargos, dos de ellos, estaba leyendo ahorita, uno es agresión sexual y el otro imposición intencional de angustia emocional. Ahora, el hecho de que él diga que Gloria Trevi es su cómplice, echaría atrás la versión de María Raquenel Portillo, que a través de su podcast narra los inicios con Sergio Andrade, cuando Gloria Trevi todavía no figuraba en su vida, y ella asegura que teniendo 14 años, ella fue sometida por Sergio Andrade, fue manipulada por Sergio, al grado de que durante sus 15 años que lo organizan los papás, a manera de distraerla para que ya no anduviera con Sergio Andrade, él llega a los 15 años, no le permite disfrutar de su fiesta de 15 años, y después es que se casa a los pocos días con ella. Ojo, aquí todavía no figuraba Gloria Trevi, y también María Raquenel en esos capítulos asegura que justo después de la boda, el mismo día de la boda que había asegurado a los papás que se iban, no recuerdo si a Nueva York, de luna de miel, en lugar de irse a Nueva York, se fueron a la casa de la mamá, votó a María Raquenel con la suegra, y la dejó ahí, la golpeó, le obligaba a que le hiciera la comida de cierta forma, y María Raquenel asegura que en ese entonces, antes de Gloria Trevi, había otras chicas que iban a la escuela de Sergio Andrade, y que al parecer tenían los mismos tratos, o sea, esto dista de mucho antes de que apareciera Gloria Trevi, dicho por María Raquenel. Antes todavía hay que recordar los testimonios de Cristal, una mujer que impedía de la vista, era sometida, golpeada, vejada, abusada, conflictuada, manipulada por este asqueroso que estamos viendo en pantalla por Sergio Andrade, y ante sus otras víctimas. Y Lucero que abiertamente habló también de eso, que Lucero justamente cuando la mamá descubre la obsesión de esta persona por su hija, decide alejarla, y de que ahí todas las víctimas sí narran que siempre tenía muy presente a Lucero en su vida, y que incluso siempre mencionaba, que la historia siempre era la misma, una persona que era famosa, que era niña, me enamoró, y me lastimó, y me dejó, y estoy buscando quien me sane, y tú eres parecida, y recordemos que en aquel entonces cuando Gloria Trevi se acerca a Sergio Andrade, ya tenía años de ella haber ganado el concurso de la doble de chispita, a temprana edad, que se viene primero a estudiar. Personaje que sea Lucero. Exactamente, personaje que sea Lucero, que se viene a temprana edad a estudiar aquí, al sea de Televisa, al sea infantil, y después por su propia cuenta decide continuar la carrera, y es cuando descubre a Sergio Andrade. Y es que en la historia de Gloria Trevi, digo, no podemos evitar decir también lo que opina la opinión, lo que dice la opinión pública al respecto de si Gloria comenzaría siendo víctima y después victimaria, pero eso, pues el señor también tendría que comprobarlo, porque hay una manipulación en Gloria desde sus 15 años. Ahora, este cuate a la luz del tiempo y la distancia, veintitantos años que han pasado, resulta que se va a hacer, va a decir que es culpable, porque es un daño moral, económico, y creo que no hay pena de cárcel. Mira, total, más quemado que este fulano, no hay nadie más chabuscado y más aborrecido en el mundo que Sergio Andrade, no existe. Ahora, al declararte culpable, pues si es una demanda en la cual tienes que dar dinero, tienes que tener recursos para dar el dinero. El señor, hasta donde tenemos entendido, primero estaba en Cuernavaca, después se desapareció, no sabíamos el paradero, y tampoco sabemos si continuó con la academia, que después de salir de cárcel continuaba con una academia infantil, y que también su hija, porque recuerden que él puso una agrupación, que su hija, la hija que tuvo con Sonia, tocaba la batería, tocaba la batería y también cantaba. Entonces, no sabemos a qué se ha dedicado, y si va a tener los recursos para pagar esa demanda. Hay historias que han trascendido también, asegurando a través de esto de redes sociales, de que supuestamente él habría visitado Mérida, y después de que todo el mundo lo estuviera buscando, cuando se reviva el caso, se fue para allá, porque su hija justamente había puesto un negocio allá. Faltaría confirmar esta información, pero de tal forma, las autoridades con esta información que nos da, estarían sabiendo del paradero, porque de alguna forma lo notificaron, y después él habla de una culpabilidad. ¿Mañana es cuando hay que esa audiencia mañana? No, 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 no lo sé. Esa parte la tengo perdida ahorita, se los digo, pero lo que también estoy en condiciones de decirles, es que por otro lado, la Gloria Trevi y su equipo legal allá en la Unión Americana continúan firmes, y no van a echar un centímetro para atrás, y no van a quitar las demandas interpuestas en contra de alguna empresa, de empresa de comunicación, en contra de una comunicadora, y tampoco en contra de Sergio Hernández. Y al declararse culpable, debe ser una estrategia, debe estar asesorado, me imagino, para que haya hecho esto. Sí, no, a ver, el cuate tiene un nivel intelectual, un coeficiente intelectual muy elevado, muy elevado más arriba del promedio, es un género el cuate, entonces seguramente algo está buscando. Pero habrá que ver con esta estrategia, cómo lo logra, porque el hecho de linkear a Gloria Trevi y decir que ella era responsable también con todos los cargos, pues cómo dejas fuera a María Raquenel Portillo, que también es parte de la ecuación durante tanto tiempo, y que incluso los tres fueron los que estuvieron encarcelados en Brasil, en Papuda, y después en Chihuahua, y que, o sea, hay muchas cosas grandes que tenemos que conocer aquí. No importa, o sea, quitando de la ecuación a Raquenel, no importa, el enemigo se llama Gloria Trevi, el enemigo se llama, y no nada más para él, sino para muchas personas. Pues es la fama, es el dinero, el nombre, el éxito.